hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra ciudad en cities skyline si tengo una muy buena noticia para vosotros y es que ya tenemos nombre para la ciudad ayer uno de vosotros por fin me puso en los comentarios de el episodio 1 un nombre que me hizo gracia y además me gustó muchísimo me gusta el motivo que tiene me gusta todo así que ese es el nombre que le vamos a poner el nombre es el siguiente bueno no es exactamente ese nombre el que me puso pero lo voy a medio modificar pero es el mismo el nombre serán los pueble sitos porque son son sitos los que viven aquí y además tenemos muchos pueble sitos es decir pueble sitos así que está bastante bien a mí me hizo mucha gracia de verdad que me fui a la cama partiéndome de risa es que es muy bueno y luego aparte he decidido que voy a ponerle a cada distrito el nombre de un suscriptor que por lo que sea pues participe bastante en los comentarios que tenga un nombre gracioso que se lo haya ganado sabéis no os voy a poner el nombre en plan por mi nombre por favor si tateamos no sé qué no así no os voy a poner el nombre algún nombre pues que por lo que sea se lo merezca se lo haya ganado y tal por aquí nos empiezan a abandonar algunas industrias pero bueno las quitamos y ya está entonces tenemos en manuel sosa que es la el distrito 1 digamos el oficial y el primero tenemos también industrias sita s a casi nada que tenemos aquí la industria forestal funciona bastante bien sólo que todavía no tengo muchos trabajadores como se dice operativos pero bueno con el tiempo esto crecerá y estará bastante bien y por aquí nos quedamos en que yo iba a hacer una nueva zona residencial como veis me están pidiendo muchísimas residencias y tenemos que ponernos a ello quiero hacer ya que esto va a ser costa en un tiempo y aquí sí que ya quiero hacer una zona residencial bastante grande voy a intentar hacerla bastante bien bastante bien me refiero a que sea bonita dentro de lo que cabe y ya está así que a ver cómo lo hago teniendo en cuenta la electricidad el agua la contaminación y todo esto obviamente voy a necesitar más electricidad enseguida porque estoy al límite y mirad el pueblo que tengo así que bueno y el agua pues parece que ya no disponemos de mucha agua lo que voy a hacer va a ser subir los presupuestos al 100% los dos eso para empezar y en el momento que necesite más pues subo más y por aquí cómo lo hacemos a ver la necesito de un sentido no tenemos autopistas aún pronto chicos pronto muy pronto esto quiero que sea una autopista en un futuro quizá no lo sé o por lo menos una carretera bastante ancha eso sí así que voy a hacer esto así y ahora quiero hacer una curva no muy grande por ejemplo de 3 sí claro y así no sé si está recto es que esto es un a ver no lo puedo hacer una recta en plan de prueba o sea yo hago una recta así mirad hacer una que sea de yo que sé esto que son 5 pues vamos a hacer no de esta no recta vamos a hacer una de 6 normal y corriente y ahora a ver si me dejan hacer una que sea curva pero tomando esto como referencia sabéis así que me deja vale pues esta está perfecta y esto va a ser como la lo he hecho bien no en qué sentido va si va hacia allí esta la podemos eliminar aunque yo creo que acabaré haciendo otra carretera aquí no sé alguna así cruzando lo que sea pero bueno ahora ya podemos hacer la vuelta que sí que se enrique no podría hacerlo también vamos a probar a ver pero aquí no me lo pone recto esto es es horrible de verdad bueno vamos a hacer una recta para probar y así podemos poner esta no deja a no tengo dinero dios estoy en bancarrota mirad qué dinero tengo vamos a subir un poco los impuestos porque también he subido los servicios el presupuesto para los servicios así que vamos a subirlos al 12 y empiecen a pagar un poco más que falta hace además yo puedo hacer esta zona pero enseguida voy a necesitar más urbinas eólicas se llaman que si no y más agua y más todo así que tienen que poner ahí el dinero voy a quitar esto que si no se ve mal y por dentro no sé si hacer alguna especie de rotonda por ejemplo en el centro se supone que es vamos a ver esto va en esta dirección esto va en esta dirección esto va a ir hacia abajo y aquí van a salir directamente a la autopista lo que significa que esta de aquí va a ser de doble sentido supongo de hecho ya es de doble sentido me equivoco bien entonces en el centro voy a hacer una que también sea de doble sentido es que no sé cuánto es pero bueno es aquí ya lo he calculado y voy a hacer una rotonda pues yo que sé aquí vamos a poner una rotonda es que no tengo dinero es que no puedo no tengo nada madre mía bueno vamos a poner una rotonda aquí en el centro y todo lo demás pues callecitas y tal no sé si curvas o no curvas no sé cómo lo voy a hacer ya me lo inventaré un poco de forma que pueda aprovechar la mayor parte del suelo como aquí que la verdad que está casi todo ocupado y lo poco que no está ocupado cuando desbloqueamos esta parte de decoración podemos llenarlo de árboles y tal que hace mucho la verdad que a mí me hace bastante a la vista y bueno ya tengo dinero o qué a ver dónde está aquí una rotonda pequeña no muy grande yo creo que está bien no está en el centro es que no estoy segura que luego te hacen esas movidas de que no puedes hacer nada pero sí yo creo que está bien y por aquí vamos a hacer otra aquí aquí no sí así pueden ir por aquí y entrar en la rotonda o de la rotonda salir y salir por esta parte a la autopista ya que por aquí aunque salgas no puedes ir a la autopista o puedes ir pero por aquí vamos que tengan varios caminos para no tener que estar ahí sabéis por aquí podemos hacer también otra y ahora necesito una las de dentro como ya sabéis van a ser de doble sentido ya lo he dicho esto está recto pero no tengo dinero ahora en cuanto tenga dinero lo hacemos así mejor y en el centro creo que voy a poner comercio pero este comercio va a pertenecer solamente a este pueblo de aquí y ahora en cuanto acabe la carretera podemos hacer el distrito y le voy a poner el nombre del suscriptor y seguidor que me dio la idea para el pueblo porque sólo ha ganado para la ciudad vamos más que sólo ha ganado él que ya tenemos un hombre para la ciudad y además está bien gracioso pues es lo que toca yo tengo dinero a ver bien 1600 pavos y esto ahora sí vale ya estamos quedan 45 sitoleones toma ya por aquí parece que tráfico no tenemos ninguno solamente aquí un poco pero esta zona es totalmente no válida porque esta zona va a cambiar muchísimo es la que menos me gusta y es provisional en las demás por ahora vamos bien menos esta zona que tiene muchos camiones entonces lo que voy a hacer con el tiempo va a ser ensanchar esta carretera de entrada y esta carretera de salida que son solamente para industria y que llevan mucha densidad de tráfico entonces estas van a tener que ser no sé con el tiempo yo me imagino que de 6 y de un sentido creo creo y cuando suelen tener solamente un rumbo suelen utilizar todos los carriles a no ser que luego quieran ir a otro sitio yo creo que utilizarán todos o casi todos las de 4 carriles me gustan pero no hay de un sentido solamente entonces por eso no me gustan y autopista lo ven necesario bueno ahora sí que sí ya podemos establecer el nombre de este distrito vamos a ponerlo por aquí a ver si puedo hacerlo bien aunque podría hacer primero las carreteras pero bueno no me hace falta vamos a hacer primero el distrito que espero que me salga bien porque esto es más difícil de lo que parece estoy aquí súper concentrada ahora mismo no me podéis ver pero tengo los ojos que ni parpadeo ni nada porque quiero que me salga todo recto aquí aquí y aquí ah me ha salido madre mía vale ahora rellenamos todo esto la rotonda no sé si ponerle comercio o incluso con el tiempo poner aquí algo más incluso estoy pensando en ponerles un depósito de agua cuánto cuesta 3500 vamos a hacer una cosa les voy a poner un depósito de agua aquí bueno es que todavía no lo necesito no pues paso 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 pero si necesitarían tener aquí su propia zona de basuras eso es cierto tendrían que tener su propia zona de basuras debería sacarla pues yo que sé por aquí o algo de eso tengo alguna industria por aquí bueno tengo industria forestal pero vamos no sé es que si hago aquí una carretera eso va a ser un problema y esta quizá también la tendría que haber hecho más separada es que esto es una movida pero bueno no pasa nada a ver volvemos me gustaría hacer ahora bueno ya tenemos el distrito vamos a ponerle el nombre del suscriptor y seguidor que os he dicho se llama así lo que no estoy muy segura es como se pronuncia en alemán sería sortheim pero no sé exactamente como querrá el que se pronuncie porque no sé exactamente por el nombre supongo que es un nombre alemán o parecido pero no estoy segura de todas formas el nombre es ese y se va a quedar así y ya tenemos un nuevo distrito que gracioso vale y ahora lo que quiero es hacer carreteras ondulares por dentro y luego quizá quitar estas de aquí pero todo depende de cómo me salgan las ondulares que es muy importante entonces vamos a salir de aquí por ejemplo eh 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 me ha dado ahí una opción no sé cuál aquí mmm es que esta no le veo yo el no le veo yo mucho sentido la verdad puedo cruzarla por aquí y hacer así esta no es mala idea vale vamos a hacer una que viene aquí otra que va hasta aquí y vuelve aquí esta no está igual o sí a ver mmm bueno sí parece que sí ahora vamos a sacar otra desde aquí a ver hasta aquí tengo dinero sí tengo dinero otra por aquí por ahora parece que estamos aprovechando bastante el espacio así que no me voy a preocupar mucho y sí aquí va a haber muchos cruces pero no hay semáforos y debería circular todo bastante bien en el caso contrario pues ya me encargaré yo de que circule bien ahora yo creo que para hacer esta curva tendría que hacer una cosa como así no así 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 no si la hago desde aquí y luego giro aquí tampoco y si la hago con esto no no ni de Blas tampoco jolín me dejas sacar una maldita carretera por aquí en medio o no jolines solo quiero una maldita carretera estoy más o menos bien ¿dónde puedo sacarla? es que no sé de dónde puedo sacarla a ver me deja aquí no me conviene tampoco vamos a hacer una aquí no sé de dónde la he sacado sinceramente o sea no os lo puedo decir porque no lo sé yo creo que ha sido aquí ¿no? no sé exactamente dónde la he puesto la verdad aquí no sé yo eh bueno vale y luego de aquí sería pues no sé si ha sido por aquí hasta hasta ¿dónde hasta aquí? ¿por qué siempre me sale todo mal? vamos a ver yo he sacado esto de aquí ¿no? he hecho así y luego ¿qué he hecho? una movida así rara podría sacar otra desde aquí echar aquí ¿por qué no me deja? esto es horrible a ver una de aquí me la sacas aquí y la ponemos aquí venga bien y ahora una de aquí creo que es aquí otra aquí y me la pones aquí es una antes aquí me la pones aquí y me la pones aquí correcto bueno pues tenemos la mayor parte del terreno ocupado y el que no está ocupado voy a poner pues eso árboles y cosas ¿vale? entonces ahora vamos a hacer aquí Dios parece un campo de fútbol no sé si quitar alguna de las carreteras para evitar cruces por ejemplo mmm no sé si quitar esta aunque en sí no puedan cruzar pero a lo mejor me conviene no estoy muy segura de aquí puedo sacar alguna ah sí que se puede vale vamos a hacerlo así que queda bastante bien qué chulo vale ya la tenemos esto es gameplay tenemos algo de dinero aunque no estamos creciendo en población así que vamos a darle caña porque lo que necesito es solamente residencias así que a ver eso sí tenéis que tener en cuenta que salida solo tenemos esta y tenemos que conectarla tenemos que conectarla ya así que voy a poner la carretera que va a ser de dos y tiene que subir os acordáis que sube dos alturas hasta aquí no tengo dinero dios habéis visto que pasta me va a costar dios mío madre mía pues los que entren aquí ya no salen los que entran aquí ya no salen y aparte no les he puesto agua no les he puesto electricidad y no les he puesto nada así que esto va bien esto va muy bien a ver lo primero sería el agua creo estaría bastante bien no tengo dinero para eso tampoco venga es que no me llega o sea es que no me llega no me llega y la electricidad seguramente tenga que llevarla hasta aquí también yo creo que por esta esquina de aquí deja por aquí con poner casas aquí yo creo que es suficiente pero claro es que necesito casas y necesito darles servicios también porque es que si no como lo hago necesitarán un colegio una esto de policía de bomberos una clínica dios estamos pelaos pero pelaos 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 y encima estoy perdiendo gente vamos a ver aceleramos un poquito esto ahí se sube el dinero por ahora la cosa va bastante bien circulan bien el terreno parece que va subiendo de nivel tengo gente no hay sitios abandonados por aquí también no sé yo lo veo bien y no veo atascos lo que no entiendo muy bien es que hace aquí gente aparcando en el tiempo cambiaremos esta carretera esto va a ser autopista obviamente así que bueno ya queda poco ya tengo dinero o qué porque necesito ponerles cosas ya a ver aquí necesito agua también y mirad que pasta es que vale un montón de dinero y por aquí se la tiro un poquito más para acá vamos tengo aquí todo cubierto ahí está vale no sé si estará muy recto pero bueno y por aquí pues es que claro no sé ya sacaré una por aquí arriba bien vamos a poner viviendas el primer sitio va a ser este de aquí para poder conectar la energía cuanto antes y luego vamos extendiendo así que vamos a poner casas aquí puedo pintarla con esto no esto qué pesadilla con las zonas no quiero ampliar zonas ahora vamos a poner estas tres y esta de aquí eso sí para que lleguen les va a costar un buen rato para que llegue a vivir gente porque tienen que cruzar hasta aquí y tal pero bueno parece que ya está gente viviendo podemos entrar también por aquí y la zona del centro ya os digo que me haría bastante intrusión que fuesen comercios en plan no sé su zona comercial ahí en el centro supercookie y esas también venga vamos a llenar esto de aquí qué ganas tengo de desbloquear ya las malditas decoraciones de verdad y esta zona es horrible porque mirad las vistas desde aquí tienen que ser una pasada mirad esto es cuanto menos precioso con todo el manchurrón ahí madre mía qué horror mirad qué pedazo de desniveles tiene el terreno y además se hacen cuando construyen porque estos desniveles no están en un principio pero bueno no pasa nada seguimos siguen necesitando muchísimas viviendas así que vamos a hacerlas por aquí abajo tiene energía por lo que veo como es que tienen energía ah les llegué de aquí perfecto veis ya no tengo que conectar nada ahora vamos a llenar esta parte de aquí mientras se vaya llenando pues yo voy poniendo pero si no así en plan todo verde todo verde no y tengo algo de dinero podría ponerles no sé a ver un colegio yo creo que sería lo más inteligente quizá y lo pondría aquí aquí en el centro yo creo que es una buena idea eh 1600 somos un pueblito que guay no no somos un pueblito somos un pueblisito o algo así o un pueblecito somos a ver 1600 tenemos el instituto bueno eso está la decoración por fin la decoración que ganas tenía vale tenemos colegio que yo he dicho que lo quiero poner por el centro de aquí más o menos ahora no me deja moverlo más no sé por qué pero bueno yo creo que lo voy a poner por aquí llega bastante bien ¿no? no sé si hay alguna zona en concreto a la que llegue en todas partes pero yo no la veo si la pongo aquí no me llega a la izquierda etcétera así que no sé muy bien por aquí y por aquí no llega a la otra parte el problema de esta parte siempre va a ser que es la de salida entonces bueno ahí no necesitamos muchas cosas voy a poner el colegio aquí y que todo el distrito sea feliz ahora voy a seguir poniendo más casas porque se está llenando esto a una velocidad increíble a ver esto de aquí también y ya tenemos decoración así que voy a ver si les pongo algún parque alguna cosa así guay y sobre todo estos caminos es que los he descubierto en un canal de un youtuber que es bueno habla en inglés no es exactamente no sé no es que sea súper súper interesante pero la verdad que su serie de The City of Skylines está muy bien y no sé qué obsesión tiene con estos caminos que siempre está poniéndolos en inglés se llaman ¿cómo se llama aquí? ruta pavimentada en inglés se llaman pads o él lo dice así y está todo el rato pads, 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 pads y es bastante gracioso entonces para que la gente de forma peatonal pueda cruzar por aquí y no tenga que hacerse aquí todos los caminos y tal podemos hacer lo siguiente podemos cruzar un camino por aquí a ver cómo lo puedo hacer aquí mirad aquí se para un poco parece así podéis ponerlo aquí luego por aquí se quita alguna casa pero no pasa nada porque realmente ahora se vuelve a construir así que no pasa nada por aquí podemos poner otro de hecho voy a ponerlo así y otro por aquí que vuelvan a construir la casa y ya está y luego veréis cómo la gente empieza a utilizarlos para ir de un sitio a otro sin tener que cruzar por las carreteras de siempre vamos a ver qué más puedo poner más pads de estos por aquí en plan no sé por aquí uno estaría bastante bien no sé exactamente a ver aquí es que claro aquí la zona es muy pequeña entonces igual no hace falta porque el giro no es demasiado grande vamos a seguir poniendo más casas como veis esto ya ha bajado casi totalmente y yo estoy muy contenta tenemos agua y electricidad bastante más o menos y el agua cruza todo bien entonces lo que voy a hacer va a ser poner más por aquí por aquí arriba que creo que tienen agua también ¿no? sí, esto sí que les llega vamos a quitarlo y vamos a poner más zona verde aquí y algunos pads por aquí también aquí y por aquí voy a poner uno aquí y otro aquí y otro aquí por ejemplo me gusta me gusta me gusta no he puesto un camino no sé dónde no sé dónde lo he puesto he apretado y he puesto algo pero no se ve ¿no? yo no veo nada bueno, si algún día lo vemos lo quitamos pero tampoco molesta y ahora podemos poner algunos árboles o parques que les vendrían bastante bien y va a mejorar el nivel y el valor del terreno pero uno que no sea muy grande a poder ser estaría bien uno enfrente del colegio por ejemplo aquí aquí quedaría vamos que ni pintado este es gigante y este es que no me gusta demasiado está bien pero no es el mejor que he visto este es perfecto ¿no? sí es perfecto no parque infantil pequeño pero sí es lo que iba a decir más o menos este está muy bonito también gran parque infantil pues vamos a poner un gran parque infantil por aquí son todos felices y me puedes dejar en paz por favor hemos desbloqueado más partes del menú así que ahora lo veremos y por aquí podemos poner otro camino en plan a ver uno por aquí así se conectan y la gente puede cruzar y tal y no tienen que dar toda la vuelta y otro a lo mejor por aquí ¿no? porque está el parque bueno yo creo que así está bien ¿no? sí vale y por aquí para ir al colegio pues también podemos hacer alguna especie de mirad el propio colegio ya tiene un parque eso no lo sabía pero al colegio ¿por dónde narices se entra? o sea ¿se entra por aquí? no sé yo ¿eh? de todas formas vamos a conectarlo o por lo menos a rodearlo o por lo menos a rodearlo mirad así así y así y esto lo vamos a conectar aquí yo creo que así está muy bien y por aquí para que no esté demasiado cargado esto de como se dice de construcciones edificios y eso vamos a poner un montón de plantitas no sé exactamente cuál a ver este cómo es uff uy que feos no me gusta ninguno y las palmeras tampoco me hacen mucha gracia pero bueno vamos a poner estos aquí va aunque sean unos pocos así ah que bonito aquí no me caben más oh vale ya está aquí tenemos ya como una especie porque la zona comercial genera un poquito de ruido no demasiado un poquito y eso lo que hace es que a la gente le moleste bastante el colegio no se va a quejar de contaminación acústica pero los árboles la frenan un poco así que yo creo que eso está bastante bien y por aquí yo creo que también podemos poner alguna zona con árboles en plan pero esta vez otro árbol no tan grande no este por ejemplo vamos a hacer aquí una especie de paseíto y ya digo que hay que poner muchos más parques y zonas porque si no con el tiempo se quejarán y además necesitamos subir el valor del suelo porque es necesario y ya está vale ya tenemos esto así yo creo que ya me han detenido bastante en esta zona tenemos aquí una zona ardiendo así que voy a intentar poner unos bomberos por aquí cerca aquí creo que aquí llegan a todas partes ¿no? sí así que espero que lleguen rápido y ese edificio se salve y si no se salva pues se elimina y se pone otro y ya está no pasa nada por aquí tenemos también otro pero mirad que estas casas no las cubre demasiado así que no sé muy bien qué hacer bueno lo primero es que tengo dinero ya para conectar la carretera así que vamos a darnos aire porque esta gente tendrá que salir del pueblo algún día no se van a quedar aquí encerrados para siempre aunque podrían salir por aquí no, no pueden porque esta sí que puede ir hacia abajo pero esta solo va hacia arriba así que de aquí no sales es el pueblo cárcel vamos a ver qué más les hace falta de basuras vamos bien aunque el vertedero ya se está usando un 44% que es mucho y eso hay que tenerlo en cuenta y aquí no llega o sea aquí directamente es que no llega ya lo estáis viendo entonces no sé qué hacer aquí les tengo que poner algo de basuras obviamente vamos a sacar un caminito de estos de medio antiguos digamos no sé si aquí me cabe un vertedero me cabe un vertedero aquí aquí por un pelo en serio pero bueno mirad si lo pongo aquí pues ya me cubre toda esta zona del distrito y está bastante bien así que venga vamos a poner otro aquí para que no se nos quejen muy pronto y no tengo mucho dinero más para la clínica me queda poco bomberos sí que tenemos policía no tienen aquí pero bueno está bastante sana la ciudad por así decirlo educación vamos medio medio aunque tenemos aptos 144 capacidad 600 analfabetos 61% y en educación primaria 39% hay que darse caña eh con estas cosas porque si no madre mía que más tenemos por aquí tráfico tengo tráfico en algún sitio este aire por dios bueno yo esto no lo considero tráfico realmente esta zona está un poco más atascada porque está mal hecha pero las demás zonas yo creo que está bastante bien además ya os he dicho que yo suelo hacerlo de esta forma y es hacer una entrada y una salida desde la autopista principal a casi cada zona casi no todas entonces no sé está bastante bien necesitamos muchísimas zonas residenciales venga vamos a poner un montón por aquí porque nos están pidiendo aquí sitio pero vamos por aquí también espero que esta zona tenga agua y electricidad porque si no y aquí tenemos que poner más pads eh aquí hay que poner más estas zonas del centro las quiero dejar o dentro de lo posible libres porque es una buena carretera central donde los servicios pueden llegar a todas partes y entonces aquí me viene bien poner la policía los colegios los institutos los bomberos todo eso y como veis esta basura solo está conectada creo a este pueblo o debería serlo así que espero que no se pongan ahí a viajar a no sé dónde porque si no necesitamos caminitos 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 por aquí y aquí voy a hacer pues parecido al que he hecho ahí plan así así no molestamos a nadie qué pasa compra nuevos terrenos que no quiero otro terreno si no me he terminado este vale aquí necesitan agua así que vamos a sacar un poco de aquí diría que podemos sacar incluso me quieres dejar en paz vamos a sacar uno hasta aquí y de aquí sacar uno por aquí no no me conectes con ese que no me apetece yo creo que así está bien porque esto tampoco necesito conectarlo así que bueno y esto no necesita ni agua ni electricidad así que bien bueno estoy viendo que los camiones no cruzan no salen hacia la autopista o hacia las carreteras estas de aquí what la hemos liado parda la he liado muy parda esto está mal hecho mirad este camión bueno este coche viene por aquí no y no tiene otra opción que entrar en el pueblo o sea acabo de hacer aquí les acabo de liar una pero bien parda madre mía el de salida no era este era este así que tenemos que cambiarlo vamos a ver vamos a destruirlo porque esto está muy mal hecho y vamos a hacerlo bien este tiene que salir hacia hola aquí lo que no sé es que distancia tengo claro tengo un poquito pero no sé exactamente cuánto es ese poquito en plan es aquí no 11.000 pavos dios mío que pasta esto no está bien me hace falta un trozo menos dios no sabéis cuánto odio hacer esto no lo sabéis es que no tenéis ni idea y aquí otra vez me he pasado pero si no le he puesto ni un trocillo aquí sí ese sí que es vale yo creo que ahora sí que pueden salir y ya no tienen ninguna trampa creo y esto lo mismo cuenta como salida única al pueblo en el caso que no quieras ir aquí pues solamente tienes que entrar por aquí y girar y tal aquí sí que se me está generando pero porque no vale para nada quiero decir esto tendría que estar fuera porque la curva o el cruce ya lo he hecho aquí por aquí por ahora no hay atascos esto se ha quemado no pasa nada industria otra vez no me lo puedo creer vamos a ver tranquilidad no puede ser que haya hecho toda esta zona que esté todo petadísimo de gente y que todavía me estáis pidiendo más sitio dios mío vamos a llenar este trozo de aquí que tiene más trozo nos va a tocar hacer otro pueblo enseguida o sea dios mío cómo crece esto de rápido tenemos casi dos mil tampoco tengo ninguna prisa pero bueno no mirad ya vamos mal de todo vamos mal de electricidad que va a dejar de llegar en nada y vamos mal también de agua porque sólo tengo un depósito está aquí y ya tenemos como cuatro zonas por así decirlo tenemos más pero en conjunto serían como cuatro grandes o tres grandes y esto ya esto ya es mucho así que vamos a ver cómo lo hago puedo poner aquí una bomba de agua o poner otro cómo se dice otro depósito de agua por aquí y además conectarlo solamente con este sitio que también sería una opción cuánto vale una bomba de agua vale dos mil quinientos no es cara no me gustan demasiado pero bueno ehm dónde la puedo poner voy a ponerla en esta esquinita por ejemplo aquí vamos a conectarla con el agua bien y lo que hace falta es cambiar esto de aquí me dejas por favor esto hay que cambiarlo así que voy a ver cómo lo hago necesito conectar esto y esto bueno más fácil imposible yo creo que ahí llega bien si correcto pero de electricidad también vamos vamos mal entonces o pongo otra turbina eólica o pongo otra turbina eólica así que voy a poner otra turbina eólica a ver cómo va esto me cabe otro por aquí pues voy a ponerlo aquí ya tenemos otro y tenemos 19.000 en cuanto tenga 24.000 lo que voy a hacer va a ser esto qué le pasa que no tiene a ver qué es lo que no tienes faltan trabajadores formados eso es porque no tengo no tengo instituto no tengo universidad es lo que toca hay que esperarse aquí vamos a hacer otro de estos como se llamen y vamos a hacerlo desde aquí como en el otro sitio y luego que cruce por aquí hasta el final así ahora que reconstruyan la casa y ya está no pasa nada y necesito más zonas residenciales dios mío qué estrés aquí no voy a poner ningún camino porque va bastante bien y aquí podría poner uno pero me va a tocar quitar alguna casa y eso no me gusta hacerlo así qué chulo ha quedado este pueblo es realmente bonito eh a mí me encanta cómo han quedado está muy bonito gracias alcalde por impulsar la energía no la industria de la madera es un paso gigante para un futuro mejor y menos contaminado qué guay soy una buena alcaldesa aquí tampoco he puesto más casas podría poner más perfectamente porque no me cuesta dinero de hecho por cada casa me van a pagar impuestos etcétera así que bueno voy a poner más por aquí y alrededor del colegio todo petado todo petado de gente bueno y este pueblo ahora mismo lo tenemos invadido completamente esto está lleno de gente luego voy a poner más arbolitos y tal pero bueno para eso ya me puedo tomar yo tiempo fuera de cámara pauso el juego y me pongo aquí a decorar y ya está qué más hay por aquí esto va bien no necesito ni industria ni comercio por ahora voy bien ya tenemos dos mil doscientos cincuenta y nueve sitos viviendo aquí esto me lo han abandonado y ya tengo veinticinco mil ¿sabéis qué significa eso? que vamos a poner el instituto ya y lo vamos a poner esto es grande eh el instituto es muy grande y no sé si ponerlo aquí no me cabe ya lo que significa que aquí no va lo vamos a poner enfrente de los bomberos por ejemplo aquí quieto algunas casas pero bueno es lo que hay bueno 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 se me alegra aquí toda la ciudad pero si tú no tienes tú no tienes instituto de que te alegras vale educación aptos 483 y bueno ahora empezarán a ¿cómo se dice? a educarse y tal en lo que toque y ya está educación felicidades también salud niveles los niveles en el suelo no son muy altos por ahora ya veis que todavía estoy un poco fastidiada estoy en ello eh estoy en ello este es el viento vaya pues esta es una muy buena zona de viento y la tengo toda invadida con con gente pero bueno el tráfico va bien dentro de lo que cabe dentro de un tiempo desbloquearemos las autopistas y todo esto será más ancho y más fluido y más todo aquí sí tengo un pequeño problema porque es un cruce bastante malo pueden ir hacia arriba hacia abajo desde arriba puf es un lío es un poco lío esto la verdad eh se me está quemando algo uy pues aquí no hay bomberos verdad no pues lo siento te vas a tener que quemar y ya está y contaminación del suelo pues tenemos la esta que es lógicamente la de los desagües la que generan los dos vertederos y la que genera la industria general por ahora no puedo hacer mucho así que es lo que hay contaminación acústica fijaos pues las industrias aunque sea industria forestal y no contamine el suelo sí que hace mucho ruido y no es bueno tenerlo cerca de las casas si tenéis sitio de sobra yo lo recomiendo bastante vale vamos a ver que tenemos por aquí no por aquí a ver recursos cerca no tenemos mucho pero bueno por esta zona hay muchísimo petróleo hay zonas agrarias hay zonas forestales y por aquí tenemos minerales así que bueno poquito a poco por ahora no necesito ninguna de ellas en plan necesitas sabéis que más bomberos estamos un poco jodidillos pero bueno esto que es valor del terreno esto es lo que quería ver yo no los niveles este valor del terreno es muy alto porque tienen parques tienen servicios tienen un montón de cosas y están muy bien la verdad que este pueblo este distrito lo he organizado como dios manda y estas son conexiones con el exterior por ahora no tengo muchas solamente estoy exportando bienes y cosas que generan estas industrias pero no mucho más esto que son ocio ya ves tú que ocio tienen un parque aquí más muerto que muerto esto va a haber que ponerse las pilas y distritos pues tenemos Emanuel Sosa Sordheim que no sé si se dirá así y industrias Sita S.A. que bien vale seguimos con las necesidades de la gente a ver este edificio fuera dinero tengo 12.000 no sé si me llega para algo de electricidad vamos mal otra vez no me lo puedo creer como puede ser es que no lo entiendo y los presupuestos los tengo a tope o sea que por eso no es pues nada me va a tocar poner otro de estos me cuesta 6.000 pavos pero eso que toca porque las estas de carbón no me gustan contaminan mucho y no me gustan así que por ahora pondré estas y en cuanto pueda las sustituiré por las turbinas que son las del mar como se llaman turbina eólica avanzada por las turbinas eólicas avanzadas y todo esto irá fuera pero bueno otro que me han abandonado madre mía esto por aquí y esto lo vamos a tener que solucionar pero o sea pronto no lo siguiente también otra cosa importante yo os recomiendo que las basuras estén siempre así o sea un camino solamente para ellos que no tenga otras conexiones en plan lo pones aquí en medio y claro de aquí van a salir camiones coches industrias un montón de cosas os recomiendo poner uno solo para ellos y luego que sea solamente para una zona en concreto sí que contaminé y tal pero es que es lo mejor porque si no se juntan aquí todos los camiones a la vez y es un lío la verdad que a mí no me gusta nada este también se ha quemado pues mira lo siento y aquí había uno que se estaba quemando pero parece que no se no se ha quemado ninguno creo no sé así que a partir de ahora todos los pueblos vamos a hacerlos como este y como este en plan bien organizados que tengan sitio que tengan un poco de todo como veis ya tenemos mucha falta de zonas residenciales así que voy a pausar voy a pausar el juego pero ya también necesito más agua no agua tenemos ahora un montón porque estamos cogiendo agua directamente de aquí pues el instituto está funcionando está funcionando pero que muy muy bien eso si nos hace falta un colegio y un instituto aquí colegio tenemos pero nos haría falta un instituto de hecho estoy incluso por reformar el distrito por dentro y hacer las carreteras en forma parecida a esta de otra forma pero más o menos así sabéis para que no sea tan caos y que los servicios siguen bien a todas partes no lo sé aún no tenemos clínicas creo tengo una por ahí pero bueno mal el caso que en el siguiente episodio nos ponemos las pilas con las cosas que nos queden tendremos que hacer más zonas residenciales muchas más o una pero bastante grande esto creo que lo voy a reservar con el tiempo para hacer más industria eh forestal para poder exportar y ganar dinero con eso también así que yo creo que empezaremos a aprovechar este espacio el próximo objetivo estamos a punto de llegar son los dos mil seiscientos estábamos a punto de llegar pero lo voy a dejar en intriga y vamos a llegar en el siguiente episodio porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo y también tenemos que solucionar el problema de las carreteras así que nada chicos espero que os haya gustado mucho el episodio podéis darle a me gusta podéis suscribiros si queréis seguir las series eh dejadme cositas en los comentarios y nada nos vemos en el próximo episodio un próximo episodio